Buscaba alegría Y en los lugares donde no existía Hasta que encontré a Jesús mi Señor Y ahora no quiero dejar de adorar Yo encontré el amor verdadero Yo encontré el amor de mi Dios Yo encontré la paz que me da su amor Yo encontré lo que tanto buscaba Yo encontré a Jesús mi Señor Yo encontré la paz que me da su amor Buscaba alegría donde no había Y en los lugares donde no existía Hasta que encontré a Jesús mi Señor Y ahora no quiero dejar de adorar Yo encontré el amor verdadero Yo encontré el amor de mi Dios Yo encontré la paz que me da su amor Yo encontré lo que tanto buscaba Lo encontré a Jesús mi Señor Yo encontré la paz que me da su amor Yo encontré el amor verdadero Yo encontré el amor de mi Dios Yo encontré la paz que me da su amor Yo encontré lo que tanto buscaba Yo encontré el amor de Jesús Yo encontré la paz que me da su amor Yo encontré lo que tanto buscaba Yo encontré a Jesús mi Señor Yo encontré la paz que me da su amor